Les cuento que la selección argentina, campeona del mundo en Catar, llegó a su país para festejar el título con al menos 5 millones de aficionados. Un mar celeste los recibió desde su llegada al aeropuerto y durante el recorrido por Buenos Aires con la intención de pasar por el obelisco y terminar en la Casa Rosada. Sin embargo, la gran cantidad de hinchas en las calles impidió la movilidad del bus en el que se movilizaban los campeones, quienes debieron salir del lugar, escuchen bien, a bordo de helicópteros. Sin duda, se trató de la mayor concentración popular en la historia de Argentina, aunque infortunadamente la celebración terminó empañada por graves alteraciones al orden público que dejan dos muertos, 31 personas heridas y 20 más detenidas. Gracias por ver el video.